Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero se encuentren muy bien. Saluda mi amor. Hola amigos. Saluda a Camila y Noah. Hola. Amigos, el día de hoy vamos rumbo al dentista porque Noah tiene una cita. Le van a sacar tres... No, no le van a sacar, le van a tapar tres guelas. Yo pensé que Noah iba a decir, ¿What? ¿Me van a sacar dientes? Pero no, le van a tapar tres guelas. Ya lo sacamos de la escuela un poco tempranito para asegurarnos que llegáramos a tiempo. ¿Estás listo, güero? No. No. No pasa nada. Tienes miedo. ¿Tienes miedo? No, no pasa nada. Te van a entumir y ni vas a sentir nada. Bueno amigos, vamos a comenzar con este video. Vénganse, vénganse, vénganse. Los ramiuros con 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 los Nos lo dieron aquí porque nosotros nos bajamos sin cubrebocas. Yo pensé que ya no íbamos a ocupar. Yo también. Pero aquí sí requieren. ¿Verdad, Camila? Yo quería bajar sin cubrebocas. Sí, pero no lo cajo. Camila, me dijeron que quería que también a ti te taparan los dientes. Los dientes que tienes picados. ¿Qué hay? Tus cavities. No tienen cavities. Sí, ya sé. No tienen ni una cavities. ¿Lo pueden creer? ¿Y Noa tiene como... Seis. Seis. No, cinco o seis. No, entre dos. Que según hoy le van a tapar tres, ¿verdad, Noa? No. ¿Por qué? ¿Nueve? ¿O uno se te cayó? Dos. Ah, entonces a lo mejor que no te van a tapar tantas. Depende de qué lado le van a hacer primero. Ya ves, por eso no debes de comer tantos dulces. Y levante bien los dientes. Y hacerte floss. Dice papi, floss, floss. Vájense a floss los dientes. ¿Verdad, Chango? Y no vas en caso. Y no vas en caso. Bueno, ya nos pasaron, pero me dijeron que no saben si le van a tapar las muelas. O si le van a poner algo como para cubrirlas. Entonces, dijo un muchacho que va a esperar aquí entre la doctora y ahí va a determinar. Entonces, puede ser, Noa, que te salgas y no te van a sacar ningún... que no te van a tapar ningún diente. Y ya está ahí sentadito esperando. A ver, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué estás haciendo? A ver. A verle otra vez. ¿Estás haciendo dibujos con los dedos? Y mientras que estaba aquí y Noa estaba sentado en... ¿Dónde tiene que estar sentado? Que veo sus pantalones y trae dos o tres coyotes en el pantalón. Digo, ¡Ay, Noa! Porque dice que se tira al pasto y todo como está jugando. Pero ya no lo voy a comprar. Ya faltan unas dos semanas nomás, pero vean. Vean nomás. Faltan dos semanas para que salga de la escuela. Todos los hoyos que tiene. ¿Y tal? ¿Cómo te sientes, Noa? ¿Más o menos? Ya te están preparando, ya mero. ¿No vas a sentir nada? Nada, nada. It's going to be easy, dude. Oh, you're going to feel a lot of water. Yeah. A lot of water. A lot of shaking, that's it. Y es todo. It's not going to hurt. It's easy stuff. Yeah. That's it. You're doing great. Come on in. And to which food are we doing? We don't know three of them. We're going to start with one and kind of work our way around. Are you going to do A's? Let's start with A's. Right, cool. Yeah. That's what I like to see. Good job. Oh, we're in yours. Yeah. Okay. I think I don't want to. Yeah. We're in yours. Ya casi termina la doctora y hasta ahorita no va muy bien. Estoy orgullosa de él, mi güerito. You're doing really good, Noah. There it is, Noah. They sit on all three. Good job. ¿No te dolió? No. ¿Nomás se siente que está bien grande? Yeah. Feels weird. Feels weird. No. Al principio me había dicho la doctora que le iba a hacer dos porque tres se le hacía mucho y dijo y tal vez a lo mejor no más una, voy a ver cómo se comporta si todo está bien y al final me dijo que te hizo las tres, Noah, si ya no tienes que regresar. Ya estás bien, ya tienes que regresar en seis meses para que nomás te laven los dientes. Y Noah me dijo, préstame tu teléfono porque como siente que su cachete está bien grande, de verdad, de la anestesia, pero no, mira, sigues igual de guapo, ay, Noah, I'm so proud of you, Noah, good job, Noah, y ese gas que te pusieron para relajarte, cómo se sentía, mi amor, porque a mí nunca me lo han puesto, explícanos, explícanos, no me gustó, no te gustó, como que te relajó de más, sentías que te ibas a desmayar, o qué, ¿eh? ¿Intumido? ¿Como que no lo sentías? ¿Y tus manos y tus pies? ¿También o no? ¿Poquito? Ay, güero, Camila, ella y Ricardo nos esperaron en el carro, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Nada, nada. Bueno, amigos, ya es el siguiente día, ya no les pudimos grabar ayer, porque hicimos una cosa y otra, y la verdad que se me olvidó grabar, pero bueno, Camila y Noah ya están aquí, vean, ya están listos para irse a la escuela, ¿cómo amaneciste, güero? Bien. ¿Bien? ¿Y tus dientes? No me duelen. ¿No? ¿Nada, nada? No. Ay, chócala. Qué bueno. Bueno, ¿y tú, Camila? ¿Ya estás lista? ¿Sí? Bueno, amigos, esto es lo que nosotros hacemos en la mañana aquí en la casa de los Rami Orozco, nos despertamos, nos aseguramos que Camila y Noah tengan todo, les decimos cubrebocas, agua, computadora, todo lo que ocupan para el día. Ricardo se levanta tempranito a hacer ejercicio, la verdad que yo me despierto a las 5.45 todos los días, y él se despertó hoy, yo de casualidad me desperté a las 5.20 y él ya estaba despierto, la verdad que yo no sé cómo le hace, yo me despierto y le digo, no duermes, porque yo me duermo temprano, y él todavía se sigue, sigue despierto, entonces la verdad que, no sé la verdad cuántas horas duerme al día, pero duerme muy poquito, y ya puso aquí unos frijolitos a cocer, al rato vamos a comer frijolitos con pollo, y él está haciendo ejercicio ahorita, Camila, ¿ya tienes todo? Noah, ¿ya tienes todo tú también? Bueno amigos, ya llegó la hora, entonces, bueno, como 5 minutos más para llevar los niños a la escuela, ay, se cayó algo con lo que estaba jugando Noah, mi amor, les dije que tú no duermes, porque yo me despierto a las 5.45, tú ya estás despierto, y así les dije, esto hacemos en la casa de los Rami Orozco, tú te levantas, haces ejercicio y hasta, haces de comer. Hice pico de gallo, que eso es tomate, cebolla, repino, cilantro, cilantro, limón, sal y pimienta, también puse frijoles, y hice unas pechugas de pollo, las corté, las rebané para que ya estén listas para el rato, cuando sea la hora de la comida, asar unas pechuguitas, le ponemos pico de gallo, pedacitos de aguacate, frijoles, y ya, ¿qué más? Listo. Y también ya es ejercicio, ahorita hay que llevar los niños a la escuela. Bueno, ahora vamos rumbo a la práctica de Noah de boxeo, nomás que me echaron acá atrás, a mí y a Camila, porque como yo no sé ponerle las vendas a Noah, se fue enfrente con Ricardo, vean. Noah, enséñale las vendas. Vean, esas son las que Ricardo le tiene que poner para que se las ponga antes que se pone sus guantes. Es su tercera semana. Es su tercera semana. Sí, es su tercera semana. La verdad que ha mejorado muchísimo de la primera vez que vino, porque no sabía, pues, casi nada. Aunque no vino varios días por el cuello torcido. Ah, sí, es cierto, no vino varios días, porque no sé si vieron uno de los videos anteriores de este, se torció el cuello y pues el pobre no podía ni voltear ni nada. Y luego, ayer que lo llevamos al dentista, tampoco dijo, sabes qué, no, mejor no quiero ir, porque todavía no sentía mucho. Entonces yo dije, sí, no vaya a ser que se vaya a lastimar o algo. Pero sí, como les estaba diciendo, he visto una gran mejoría en Noah. Me siento muy orgullosa de Noah, pero bueno, ya nos vamos a bajar aquí. Ahorita les sigo grabando. Bueno, Noah, enséñenos aquí un poquito. Taz, taz, taz. No, ¿te da pena? ¿Por qué te da pena, güero? Aquí nadie te va a ver. Güero, que tengas un buen día, puño. Ok, ya se va a Noah. Yo voy a practicar allá. Bueno, amigos, ya se puso buena la cosa, ya se están dando, como todos lo vean. No, todavía no. No, Noah todavía no. Estos son los niños que están un poco más avanzados. El amigo de Noah, si está ahí, el que está en su clase. Es el de negro con los guantes azules. Y todo de negro, guantes azules, al lado derecho. Pero sí, o sea, quedan en todo. No voy a tener corazón de ver a Noah ya. No voy a tener que tapar los ojos. O si no, voy a hacer eso, mamás. ¡Ey, ey, ey! ¡Paren la penea! Y bueno, amigos, nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado este video. Si no lo han hecho, por favor, suscríbanse y aprieten a la campanita para que les lleguen las notificaciones en cuanto subamos nuevos videos. Síganos en Facebook, en TikTok y en Instagram como los Ramiolosco. Los queremos mucho. ¡Adiós, amigos! Los Ramiolosco. Los Ramiolosco. Los Ramiolosco. Los Ramiolosco. Los Ramiolosco. Tengo una familia linda y muy hermosa de Arizona pa' que todos la conozcan. Nos gusta viajar, reír y divertirnos y juntos siempre estaremos muy unitos. Esta es la familia de los Ramiolosco que te la voy a presentar. El más pequeño se llama Noah. El baila canta y está de moda. Y mi princesa linda es Camila. Linda, bonita y muy querida. Y ahora llego en uno a ver la reina. Carla de amor, Carla de amor, Carla de amor. Amigos, yo soy Ricardo Ramírez. No olviden suscribirse, regálanos un like y nos vemos el próximo video. Ramiolosco. Los Ramiolosco. Los Ramiolosco.